Bueno, la veíamos la imagen hace algunos días, Leonardo Fariña, en el medio de un allanamiento, en una cueva en Belgrano. Claro, él está detenido por esta causa, pero ahora están pidiendo que Leonardo Fariña cumpla su condena en la cárcel. Condena que está relacionada con la causa del dinero K. Esta información la tiene Sergio Farella. Buen día, Sergio. Hola, lape, Roxy. Buen día. Así es porque el fiscal federal Abel Córdoba acaba de presentar un escrito ante el tribunal que lo juzgó y condenó a Fariña a tres años y seis meses de prisión. Y lo que está reclamando el fiscal es que justamente se haga efectiva la condena y la empiece a cumplir. Fariña está con condena firme, algo un tanto inexplicable que no esté detenido porque ha llegado hasta la última instancia. Bueno, a partir de ahí, lo que está señalando el fiscal es que esta nueva causa que se le abrió por ser encontrado en una financiera demuestra que Fariña sigue vinculado a actividades ilícitas. Esto es actividad financiera que está por fuera de la ley y lo que señala el fiscal es que, atención, hay riesgo, por un lado, riesgo de fuga, porque tiene los medios económicos y contactos para hacerlo. Y por el otro lado, posible entorpecimiento de la investigación por las maniobras clandestinas que implica este tipo de actividad ilícita. Por eso, dice, en función de esta otra causa, esta de la financiera que fue encontrada en el barrio de Belgrano, ahora está diciendo, en la causa de la ruta del dinero CAF, que Fariña vaya a preso. Ahora es increíble que antes no exista riesgo procesal y ahora sí. Sí, porque lo que ha sucedido, lo pone en el escrito el fiscal Lápez, que Fariña, para permanecer en libertad, se ha comprometido a una serie de conductas. Por ejemplo, cada vez que sale de la Argentina debe dar explicaciones hacia dónde va y detalles. Hace muy poquito fue autorizado viajar a España, pero no fue del todo claro con el día de regreso y dónde iba a permanecer durante su estadía en ese país. Por otro lado, también, si bien él dice ser asesor financiero de una determinada empresa, bueno, acá se la encuentra en el marco de una financiera que funcionaba, según la justicia entiende, al borde de la ley. Por ahora, Fariña dice, yo no soy el dueño, era amigo de los dueños y lo fui a visitar. Pero bueno, para el fiscal esto es... Estaba con la tovillera, ¿no? Estaba con la tovillera, exactamente. ¿Y eso lo pudo ver, a pesar de tener la tovillera? Sí, tenía un rango de movimiento de 150 kilómetros porque él frecuentemente viajaba a La Plata a visitar a su papá. Es decir, tenía libertad de movimiento por 150 kilómetros, pero bueno, se lo encontró justamente en una financiera. Se le da una nueva causa de lavado de dinero y ya tiene esta otra condena por el mismo delito. Con lo cual el fiscal está diciendo, está reincidiendo que se cumpla la condena, que Fariña vaya preso. Así que se le empieza a complicar ahora cada vez más la situación a Leonardo Fariña. El trabajo de Sergio Farella con esta última noticia. Sergio, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.